Bueno, ahora nos encontramos con los tres goleadores de la quinta de Tristán Suárez que después de ir perdiendo 1 a 0 frente a San Telmo lo dio vuelta y ganó 3 a 1. Aquí estamos con los goleadores que se presentan y nos cuentan los goles. Hola, soy Jamil Durán. Bueno, yo hice el primer gol del empate, fue un centro, que habían salido todos. Y yo salí con ellos y tiró un centro del club, cabezazo, abajo, gol. Para remontar el partido. Perfecto. Hola, mi nombre es Lucas Campos, yo hice el segundo gol para dar vuelta al partido. Una jugada de acá de Lucas Farías, y del paso atrás, que duro el tiempo para reflexionar y definirlo como día. Hola, me llamo Lucas Farías, antes de hacerlo, me definí mi tío. Me quedé, pasé como a 3 y le pego al arco bajo las golas. Bueno, bien. Felicitaciones a los 3, Lucas. Sos de familia futbolera, ¿no? Contanos de quién sos hijo. De Daniel Campos. Daniel Campos, periodista de Boca Junior de muchos años, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, supongo que se lo dedicas, ¿no? Sí, es de mi vieja, que también me hace cosas siempre, todos los sábados me viene a ver. Fíjate que buena, está la familia y todos los compañeros. Es importante que el equipo esté bien y llegárnoslo a un poco que sea. Bueno, muchísimas gracias a los 3, chicos. Buena actuación, ¿eh? Buenas tardes.